Horas antes del paso de la tormenta tropical por el sur de Batabanó, visitamos el centro recreativo La Playita, perteneciente al sistema de alojamientos de Mayabeque, y nunca imaginamos un paisaje tan desolador, después de que vientos sostenidos de más de 70 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 100, afectaran el litoral costero, elemento que provocó daños considerables en la estructura de la instalación y la playa. Los principales daños que hemos sufrido aquí en el centro, sobre todo de cubierta, cubierta de guano, tenían los ranchones, que fueron, con los vientos fueron desplazados todos, y las cercas perimetrales. Nosotros desde el domingo comenzamos a sacar todos los recursos aquí de las cabañas, todos pusimos, todos los recursos que pudieran ser dañados, fueron recogidos a partir del domingo. Estamos en la tarea ahora de recoger, de organizar los paraguas, todo lo que se deterioró, y tratar de que en menos tiempo posible todo esté recogido, para lograr que esta playa esté, no como estaba, sino mejor. Pero la tristeza, el dolor, no detiene a este colectivo, enfrascado ya en superiores y difíciles encomiendas, recuperar lo perdido y crear las condiciones para restablecer de forma escalonada los servicios. Desde Batabanó, en directo, Lisseta Alcántara. Gracias. 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 Gracias.